Bienvenidos a Lanix y al canal de Lanix Colombia en YouTube. En este canal van a encontrar múltiples secciones, empezando por Lanix Tech News, las últimas noticias en tecnología, la sección de expertos Lanix y Bits, cómo sacarle el máximo provecho a tu tecnología Lanix, Lanix Live, transmisiones en vivo basados única y exclusivamente en tecnología Lanix. Tutoriales Lanix, te ayudamos a ayudarte. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. También suscríbete a nuestras otras redes sociales como Facebook, Periscope e Instagram. Los encuentras como Lanix Colombia.